¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial. Regresan a clases en Chihuahua y con libros de texto gratuitos. Varios aeropuertos en Francia son evacuados por amenazas de bomba. En los espectáculos, Karol G confirma concierto en el Estadio Azteca. Y en los deportes, la selección mexicana le hace un partidazo a Alemania y empata 2 a 2 en partido amistoso. Esto y más a continuación en Conexión Índigo Noticias. Las noticias de forma ágil, real y precisa. Información de primera mano y a tu alcance. Conectamos con las noticias en México y en cualquier parte del mundo. Hacer conexión es conocer las noticias más importantes. Nacionales, internacionales, deportivas, culturales y más. Aquí, en Conexión Índigo, con Mariano Riva Palacio. Conexión Índigo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Bienvenidos a Conexión Índigo Noticias. Vamos a conectar con la información más importante de tu localidad de México y el mundo a través de nuestras plataformas digitales. En los próximos 90 minutos, tenemos una hora con 30 minutos para compartir contigo la información más importante. Este miércoles 18 de octubre del 2023, recuerda que estamos en redes sociales de Reporte Índigo, Locura FM Capital México. Acompáñanos para que podamos conectar y conocer tu opinión a través de nuestros chats en nuestras plataformas. Para mí es muy importante conocer tu opinión, tu punto de vista de lo que está ocurriendo en México y en gran parte del mundo. Conectamos con la información, conectamos con las noticias. Te cuento lo siguiente. Ayer después del ataque a un hospital en Palestina, el ejército de Israel afirmó tener pruebas de la responsabilidad de la yihad islámica, el segundo grupo islamista más importante de Gaza. El análisis se basa en datos de inteligencia, sistemas de operaciones e imágenes aéreas. No hubo fuego del ejército israelí ni por tierra, ni por mar, ni por aire que golpeara este hospital. Esto lo dijo Daniel Hagari, portavoz del ejército de Israel, y agregó que la explosión fue causada por la caída accidental de un cohete lanzado desde las cercanías por el grupo yihad islámica y no directamente por el ejército israelí. Y ante estos hechos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque contra el hospital del norte de la Franja de Gaza y aseguró estar horrorizado por los cientos de personas que han perdido la vida, que murieron en este ataque al hospital. Asimismo, condenó y pidió un alto al fuego humanitario de inmediato para aliviar el sufrimiento humano que estamos presenciando en esa parte del mundo. Y México. México, por su parte, condena en los términos más enérgicos este ataque al hospital de Gaza. El gobierno de México dijo que es imperativo proteger a la población civil en estricto apego al derecho internacional, por lo que pidió un cese al fuego y el establecimiento de un corredor humanitario. Ante el Senado, la canciller Alicia Bárcena dijo que realiza diplomacia silenciosa para rescatar a los dos mexicanos que el grupo terrorista jamás tiene como rehenes en la Franja de Gaza. Escuchemos lo que dijo la tarde de ayer la canciller mexicana. Como ustedes saben, hace una semana y media, un nuevo conflicto estalló tras el ataque a Israel por parte de Hamas. Condenamos inequívocamente estos ataques. Abogamos por el diálogo y la paz. La agresión a la población civil de la mano de cualquier actor del conflicto debe ser denunciada, porque es una violación flagrante al derecho internacional y una transgresión a los derechos humanos. Hoy, con el mismo fraterno humanismo, extendemos nuestra solidaridad a la población civil, tanto de Palestina como de Israel. Nuestra posición es clara, porque hasta la guerra tiene reglas. Así es, y en esto tiene toda la razón la canciller mexicana. Hasta en la guerra hay reglas. Y luego de este incidente, el incidente que ya te platicaba, que se destruyó un hospital y que murieron más de 200, 250 personas, pues se encendieron las protestas y las alarmas en el mundo árabe. Decenas de manifestantes buscaron entrar por la fuerza a la embajada de Israel en Amán, en Jordania. Fueron dispersados con gases lacrimógenos. También hubo una frente al consulado israelí de Estambul, en Turquía, y en una base militar estadounidense en ese país. Aquí están las imágenes de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. En Ankara, asediaron la embajada de Israel. En el Líbano, fue atacado el edificio de la ONU en Beirut y hubo un intento de irrupción en la embajada de los Estados Unidos. Mientras que en Bagdad, en Irak, cientos marcharon también a la embajada de la Unión Americana como señal de protesta por esta situación, por este ataque certero, mortal, ya dicho y catalogado por los analistas y por varios representantes y varios presidentes en el mundo con un ataque certero, vil, en contra de la población civil. Vamos a temas de nuestro país. Regresamos a México porque hay información muy importante que quiero compartir contigo. Ayer diputados aprobaron eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pero vamos a conocer más a detalle de lo que se votó el día de ayer y qué es lo que va a suceder con esta propuesta de ley. Vamos directamente con toda la información y mi compañera Ivonne Reyes. Ivonne, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Pues sí, de nada han valido las protestas y movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ya que los diputados de Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde hicieron uso de su mayoría y aprobaron ayer por la noche la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos de este órgano de justicia cuyos recursos ascienden a los 15 mil millones de pesos. La discusión se dio en medio de un ríspido debate en el que legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática pues advirtieron que este asunto va a terminar en la Corte con una cascada de amparos y la presentación de una controversia. En un intento por frenar la discusión, la oposición presentó cuatro mociones suspensivas que fueron rechazadas por la mayoría. Fueron apenas, Mariano, 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención del diputado ecologista Javier López Casarín. La minuta establece que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación ya no van a poder ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos que no prevea la norma. El debate, pues hay que destacar que no estuvo exento de gritos y descalificaciones. La oposición denunció una venganza y un atraco en contra del Poder Judicial de la Federación que de un plomazo, bueno, pues la mayoría molenista borra los derechos laborales de 55 mil trabajadores y debilita la Procuración de Justicia. El pleista José Yunes dijo que sin ningún fundamento legal el gobierno federal quiere apropiarse de los recursos del Poder Judicial y atenta contra la división de poderes, lo cual calificó como una atrocidad. Vamos a escuchar. Están atracando, están despojando de los recursos de un poder desde la mayoría de otro poder. El Poder Judicial va a perder sus activos y va a perder sus recursos. El Poder Judicial lo va a perder por la mayoría de un poder que está actuando por consigna de otro poder. Si eso no es romper con la división de poderes y con el orden constitucional, la historia pocas veces encontrará ejemplos de esta atrocidad. El panista Oscar de Jesús Almazar pues dijo que esta reforma atenta contra uno de los poderes de la Unión y adelantó que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que debilita nuestra democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado. Sabemos que en caso de ser aprobado será motivo de una gran cantidad de amparos y la promoción de mecanismos de defensa constitucional. Tenemos claro que el Poder Judicial es garante del cumplimiento de la legalidad y de los mandatos que mandan de nuestra ley suprema. Mientras el coordinador de Morena, Ignacio Mier, acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de utilizar como escudo a los trabajadores para defender sus privilegios y dijo que, bueno, incluso él podría hacer una revisión de las cuestiones inmobiliarias de los ministros. Vamos a escuchar. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano. Que también haremos, diputados, por favor. En el momento, una revisión de las cuestiones inmobiliarias. Por lo pronto, Mariano, ayer mismo por la noche, la minuta fue remitida al Senado de la República y, bueno, pues ahora está precisamente allá en la cancha de los senadores este tema. Hasta aquí mi reporte. Oye, Ivonne, y bueno, pues el principal argumento o uno de los principales argumentos que tenían sobre todo los diputados de Morena y aliados para la desaparición de estos 13 de 14 fideicomisos es el asunto de que esta cantidad de dinero pues sirve, digamos, pues para beneficio propio de los magistrados y que, bueno, es para diferentes tipos de lujos, etcétera, ¿no? Porque uno de los principales argumentos quienes defienden que no se extingan estos 13 fideicomisos es que afectaría los derechos constitucionales del Poder Judicial, 60% de los trabajadores perdería pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro y que afectaría el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano, ¿no? Así es. Y, bueno, deja, te comento que precisamente ayer por la mañana estuvo aquí en la Cámara de Diputados la Oficial Mayor de la Suprema Corte de la Justicia quien rechazó que los remanentes y su ejercicio del Poder Judicial se estén transfiriendo a los fideicomisos o se utilicen en privilegios. Dice que se trata estos recursos que son en beneficio de los trabajadores. Dijo que incluso durante el 2022 el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos por 2.895.7 millones de pesos por conceptos de ahorros y medidas de racionalidad. Y también estuvo el día de ayer aquí en el recinto legislativo de San Lázaro el líder del Sindicato de Trabajadores de la Suprema Corte. Estuvo incluso acompañado aquí por trabajadores del sector y, bueno, te comento que él es Jesús Alberto González Pimentel quien desmintió, y ya te lo comento Mariano porque la semana pasada Ignacio Mier, quien es el coordinador de los diputados de Morena aseguró en la entrevista que él había tenido un encuentro ya con el líder del sindicato del Poder Judicial que se había sentado a dialogar con él y que ya le había explicado que supuestamente pues esta medida no los iba a perjudicar sin embargo el líder sindical ayer desmintió de manera categórica al coordinador de los diputados morenistas Ignacio Mier quien dijo que nunca nunca se había reunido con el legislador incluso, bueno, pues adelantó que van a recurrir a una serie de amparos en contra de esta medida y también, bueno, pues te digo que hace unos momentos el coordinador del grupo parlamentario del PAN Jorge Romero advirtió que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación va a terminar en la judicialización dijo que una vez que concluya todo el proceso parlamentario es decir que se apruebe ya en el Senado de la República pues van a interponer una acción de inconstitucionalidad es hasta el momento lo que te puedo comentar exactamente Ivonne en lo que vamos a ver en los próximos días en las próximas semanas después de que conozcamos cómo se va a trabajar esta minuta en el Senado de la República esta propuesta en el Senado de la República pues son estas cascadas innumerables de amparos y todo se va a turnar precisamente a la Suprema Corte de Justicia es increíble lo que estamos escuchando yo no recuerdo un caso así no sé si tú también Ivonne recuerdes un caso así en la historia de nuestro país no pues también hay que recordar que en la discusión de precisamente del paquete económico hay que destacar lo que Morena también ha desaparecido una serie de fideicomisos hay que destacar que desapareció también en lo que es el CONACYD en el sector salud ha desaparecido una serie de fideicomisos que han afectado a trabajadores incluso también lo que tiene que ver con enfermedades catastróficas en el sector salud son medidas que ellos han tomado con el argumento de que hay un derroche de recursos y que bueno pues no se puede continuar y ellos están con sus pues su política de austeridad que vienen aplicando y por eso han pues hecho todas estas medidas también hay que recurrir que en lo que era el CONACYD pues ha habido o hubo muchas demandas precisamente en contra de estas medidas de haber eliminado muchos fideicomisos y se van a presentar las demandas y estos juicios de amparo y bueno muchísimas gracias por tu reporte y seguiremos al pendiente de la información buenas tardes muy buenas tardes y precisamente el día de ayer los trabajadores del poder judicial y policías de la ciudad de México se enfrentaron durante el intento de los uniformados para liberar los carriles centrales de periférico sur que fueron bloqueados en rechazo a la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del poder judicial que ya te dábamos cuenta este enfrentamiento que son imágenes que estamos viendo se dio luego de que elementos de la secretaría de seguridad ciudadana buscaron replegar a los manifestantes pero en el forcejeo pues hubo golpes cuando se intentó quitar el bloqueo frente a las oficinas del poder judicial de la federación en periférico sur Xochitl Galvez del Frente Amplio por México presentó su proyecto alterno de presupuesto para el 2024 la senadora propuso una serie de resignaciones al gasto sobre todo al gasto público para el año siguiente en materia de salud seguridad y apoyos a la educación a mujeres y al campo pues entre otros rubros destacó la propuesta de recalcular el precio del crudo en 76.7 dólares por barril es decir 20 dólares por encima de la estimación en el paquete económico escuchemos a la senadora Xochitl Galvez hoy presentamos la propuesta alternativa al paquete económico 2024 y le llamamos el presupuesto para todos este paquete tiene dos objetivos claros mejorar la calidad de vida de los mexicanos y ser responsable con las finanzas públicas estos dos grandes objetivos implican garantizar la continuidad de los programas sociales y además que la pensión de los adultos mayores sea a partir de los 60 años a mejorar la seguridad dando recursos a las policías estatales y municipales regresar el seguro popular y mejorar los servicios de salud por otro lado Mario Delgado presidente de Morena anunció que Claudia Sheinbaum va a visitar Los Ángeles California en los Estados Unidos este sábado como parte de sus giras para promover sus aspiraciones de ser la próxima mandataria de México Sheinbaum encabezará un meeting en la Plaza Olvera de la ciudad al que solo asistirán militantes de Morena Dante Delgado presidente nacional de Movimiento Ciudadano y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez se reencontraron después de semanas de polémicas y distanciamiento al parecer habrían hecho las paces a días de que el partido define su rumbo para el proceso electoral del próximo año en un video que circula en redes sociales se ve a ambos políticos sonrientes dándose la mano para después alzarlas en señal de paz esta es la imagen la reunión se llevó a cabo en el Senado de la República como parte de la conmemoración por los 200 años de la fundación del Estado de Jalisco y la COFEPRIS aprobó el uso y venta de la vacuna monovalente ARNM de Moderna por considerar que es de mayor eficacia para inmunizar contra las cepas de COVID-19 que circulan actualmente en México la vacuna protege contra la cepa XBB 1.5 y está indicada para las personas desde los 6 meses en adelante y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa afirmó en su segundo informe sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala Guerrero que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo conocimiento en tiempo real sobre estos hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 es decir según este informe el ejército sabía sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos quienes eran las personas implicadas y los lugares donde posiblemente se iban a resguardar la COVAJ señaló que esta información se encontró en los archivos de la sección de inteligencia de la Sedena donde se hallaron dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos recordemos que no es la primera vez que diferentes organismos señalan al ejército mexicano como conocedor de todos estos hechos y cinco militares fueron sentenciados a 90 años de cárcel por asesinar hace 13 años a los estudiantes del tecnológico de Monterrey Javier Francisco Arredondo y a Jorge Antonio Mercado Alonso aunque fueron sentenciados a 90 años solo van a cumplir una pena máxima de 60 porque es lo más que permite la ley de acuerdo con el colectivo todos somos Jorge y Javier los militares aún pueden apelar esta sentencia que fue dictada por el juzgado cuarto de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León y el juez encargado de trabajar el caso es José Reynoso Castillo Grupo México ofreció al gobierno federal dialogar luego de que la Secretaría del Medio Ambiente presentara una denuncia penal a dicha empresa dirigida por Germán Larrea tras el derrame ocurrido en el río Sonora lo anterior fue confirmado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador pero ¿qué pasó? ¿qué más información? vamos a escuchar a mi compañero Carlos Montesinos no tenemos la información de mi compañero bueno en lo que presentamos si tenemos la información de mi compañero Carlos Montesinos pues importante esta serie de aclaraciones esta serie de información ya lo tenemos vamos directamente con esta información en su conferencia mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un pecado social las protestas que llevan a cabo trabajadores del Poder Judicial en contra de la desaparición de 13 fideicomisos que ayer aprobaron Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados esto bajo el argumento de que los 15 mil millones de pesos de estos fideicomisos no son utilizados para salarios y prestaciones de los trabajadores sino para privilegios de altos funcionarios como ministros y magistrados rumbo a las elecciones del próximo año en la que se podría elegir a la primera presidenta de México entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez López Obrador también descartó que haya problemas con las fuerzas armadas al tener la primera comandanta suprema de estas instituciones así como argumentó que en el país no hay las condiciones para un levantamiento armado como el que se vivió en 1994 pues aseguró la mayoría de la población siente suyo a este gobierno para Reporte Índigo yo soy Carlos Montesinos muy bien pues gracias a mi compañero Carlos Montesinos con la información rápida concisa un resumen de lo que pasó esta mañana en la conferencia de prensa y es momento de ir a la investigación que aparece en nuestra portada y en la edición de hoy del periódico Reporte Índigo la portada se titula educación superior un privilegio que nos habla sobre el por qué recibir una educación de calidad y gratuita en México es un privilegio prácticamente un lujo y es que desde que llegó el presidente López Obrador al poder cada vez menos mexicanos van a la escuela son datos reales no es invención cuando las clases iniciaron en el 2019 fíjate en el país había 25 millones 253 mil 306 alumnos para el 2021 la cifra bajó a 24 millones y en el 2022 se contabilizaron 24 millones 113 mil estudiantes para conocer más sobre este tema esta tarde está conmigo Ernesto Santillán periodista encargado de esta investigación Ernesto ¿cómo estás? bienvenido buenas tardes y ha pasado con la educación porque específicamente en esta administración federal estamos viendo esta cantidad importante de deserción escolar que la gente no está acudiendo y que no está logrando estos objetivos de lograr estudiar una carrera universitaria ya sea propiamente en una universidad pública y los que tengan la oportunidad que no siempre la tienen en una universidad privada si Mariano son muchos los factores que juegan un papel importante en este momento el primero de ellos y ya lo hemos comentado fue la llegada de la pandemia que se conjuntó básicamente con el inicio de este sexenio y aunado a eso no solamente no se tomaron las decisiones adecuadas para revertir o tratar de solucionar los daños que la pandemia nos dejó en materia educativa desde la infraestructura de las escuelas pues todo el tiempo que las escuelas estuvieran cerradas la deserción de los alumnos la preparación de los maestros todo esto jugó un papel muy importante en donde el nivel escolar en México bajó la ausencia de los alumnos aumentó y no se tomaron las decisiones correctas de hecho no se tomó nada no se hizo prácticamente nada para poder revertir esta situación lo que se hizo fue tomar la decisión de hacer un experimento un experimento a nivel nacional en el que el gobierno sin escuchar a los expertos en la materia sin respetar también esta política de estado educativa que se venía implementando de años atrás decide implementar lo que hoy conocemos como la nueva escuela mexicana lo que a su vez nos trajo los nuevos libros de texto y todos sabemos o hemos visto cómo terminó ese o bueno cómo empezó y cómo ha sido este experimento los libros de texto son un contenido que no prioriza no prioriza la formación ni la creación o desarrollo de habilidades básicas y muy importantes de los alumnos como son las ciencias las matemáticas la lectura la lectura y comprensión la redacción estamos muy mal en México sobre todo entre preparatoria a partir de la preparatoria y la universidad la verdad es que el sistema educativo en el país si vemos primaria y secundaria las cifras son son muy buenas arriba del 85% de las personas concluyen casi no hay deserción escolar sin embargo conforme más y más avanzan pues menos personas logran pasar al al siguiente grado ¿no? esto tuvimos la oportunidad de platicar con Eduardo Backhoff él es un especialista en educación es el presidente de la asociación civil métrica educativa y él tiene una perspectiva pues muy clara ha estado en este tema en programas educativos conoce muy muy de fondo y lo que es a lo que esto nos va a llevar y es lo que realmente preocupa es que para que en un país haya desarrollo haya avances pues necesitas educación de calidad de lo contrario pues en el corto incluso mediano plazo vamos a si no se toman las medidas necesarias para formar adecuadamente a los nuevos estudiantes México va a volver a transitar a ser un país pues de mano de obra porque no va a haber innovación no hay quien no va a haber quien pueda generar tecnología pueda generar progreso vamos a ser una un país de gente que nada más sepa trabajar bajo órdenes de alguien más y eso es extremadamente preocupante y ahora también interesante porque ahora que se presente el paquete para ver de qué manera se van a destinar los recursos para el sistema educativo de nuestro país para el 2024 que además es interesante porque ya es son los últimos meses en la administración federal viene un año electoral entonces todo va a estar prácticamente focalizado en las campañas tanto para la presidencia de la república el gobierno de la ciudad de México nueve gubernaturas etcétera etcétera por supuesto entonces hay una focalización en cuanto a recursos sabemos que hay un recorte en ciertas áreas salud es uno de los principales áreas que está batallando y sufriendo por este recorte pero ocupa también la asignación de recursos para el sistema educativo mexicano sobre todo cuánto se le va a asignar por ejemplo al Instituto Politécnico Nacional a la Universidad Nacional Autónoma de México diferentes institutos a nivel nacional porque entonces esto también desestima y desalienta que muchas personas quieran continuar estudiando totalmente tú lo le diste en el clavo no solamente es la falta de interés en generar programas de calidad la falta de recursos para el tema educativo en el país es una de las grandes trabas que a su vez han impedido pues el desarrollo de una educación de calidad mira si revisamos el proyecto de presupuestos de egreso de la federación que se envió el gobierno federal a la cámara de diputados se propone destinar un total de 425 mil 755.5 millones de pesos para educación en 2024 es una cifra que pues si yo te la digo así pareciera mucho dinero pero para el sistema educativo no es suficiente pero para la cantidad de alumnos de escuelas y las necesidades que tenemos no es suficiente esto esta cantidad es apenas 4207 millones de pesos extras a lo que se aprobó en 2023 el aumento equivale apenas al 1% 1% de aumento o sea no es nada no se le está dando nada y si nos vamos un poquito más a fondo con estas cifras pues nos vamos a dar cuenta de que la parte fuerte del dinero la mayor parte se va a ir a los programas educativos que también de alguna manera traen un beneficio político para este gobierno entonces lo vamos a estar viendo en becas que pues la gente no vive de becas o sea no vas a solucionar el problema dando becas vas a ayudar unos cuantos vas a mitigar el problema pero no vas a solucionar y no puedes becar a todo el mundo exactamente no puedes becar a todo el mundo y pues en estas universidades Benito Juárez que han sido extremadamente polémicas por por todo falta de de calidad de infraestructura de tecnología de cobertura o sea ¿has tenido tú la oportunidad de visitar una de estas escuelas? fíjate que no pero en reporte índigo nuestros reporteros ya han hecho los recorridos y pues las escuelas la verdad es que nuestro especialista nos dice que es una preparación casi como de preparatoria nula para el sistema educación superior que es lo que se necesita porque se necesitan tener tanto un sistema administrativo correcto en cuanto al magisterio todos los los catedráticos los maestros tienen que estar súper preparados para ese nivel y sobre todo por ejemplo en el área de ciencias tanto ciencias naturales ciencias sociales cualquier tipo de área de investigación tienes que tener una infraestructura para poder dotarle de todo a los alumnos no te puede faltar un microscopio totalmente por mínimo que parezca nosotros lo vimos como 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 pegó el hecho de que trajeran médicos cubanos a ayudar aquí a México la gente dice como no va a haber médicos a ver si hay médicos hay pocos especialistas y además de los pocos especialistas que hay pocos se quieren ir a trabajar a los lugares más alejados del país porque pasa eso porque pues hace falta hace falta gente preparada o sea capaz de hacer cumplir con la gama completa de las de la profesión si eres un médico como tú dices tienes que tienes que cursar tus estudios tienes que tener la oportunidad de acceder a una a una educación de calidad gratuita porque también cuando tú salgas cuando tú salgas bien preparado eso se lo vas a regresar al país eso se lo vas a regresar a la gente pero nosotros estamos viendo lo contrario estamos viendo que se está fomentando una idea de regresar a las comunidades de una una visión mucho más populista podría decirse de la educación y populista y a veces retrógrada ya quieren que prácticamente un alumno pues aprenda más bien de limpias a que aprenda por ejemplo pues bueno una carrera propiamente universitaria basada en la ciencia está terrible prefieren promulgar estas ideas de la 4T a estar viendo bien preparados y competir con el mundo actual tan demandante y tan avanzado que además último comentario también todas las becas de posgrado para poder salir a estudiar al extranjero y absorber estos conocimientos de países más desarrollados con más tecnología con más conocimiento para luego poder traerlo a México pues prácticamente se acabaron entonces el panorama es extremadamente complicado esperemos que el próximo sexenio se empieza a revertir aunque sea un poco la situación pero ahorita pues es muy preocupante ya tendremos que ver cómo salimos calificados en el próximo estudio de PISA y yo no creo que vaya a ser probablemente no tan bien así es Ernesto muchísimas gracias un gusto estar aquí contigo gracias y felicidades por el trabajo que se presenta esta tarde aquí en nuestra portada de reporte índigo vamos de último momento a una llamada telefónica porque matan a la autodefensa Bruno Plácido Valerio líder de la unión de pueblos y organizaciones del estado de Guerrero Rogelio Agustín que nos tienes acerca de esta información que está apareciendo si efectivamente ayer por la tarde a las 17 horas en pues prácticamente las puertas de acceso de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud fue asesinado Bruno Plácido Valerio él fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias la Policía Comunitaria que opera en Guerrero desde 1995 la única reconocida legalmente en el país y fundador también de la autodefensa más numerosa más importante la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ingresaba a este edificio la Secretaría de Salud cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron dispararon en su contra y del chofer que lo acompañaba eso movilizó a elementos de diferentes corporaciones policíacas a la Guardia Nacional al Ejeito Mexicano la Policía del Estado y pues casi veinticuatro horas después la fiscalía del Estado ha dado a conocer que ya se integró la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio con arma de fuego y ahora pues esperar a que se desahoguen las investigaciones el cadáver de Bruno Plácido estuvo en una funeraria la Santa Cruz aquí en la parte del de Chilpancingo y alrededor de las 10.30 horas salió con dirección hacia Buenavista comunidad perteneciente al municipio de San Luis Acatlán la región de la Costa Chica donde se le va a estar dando el servicio funerario correspondiente es la información que tenemos en algún momento Bruno Plácido Valerio su gente habían denunciado algún tipo de amenazas algún tipo de cuestión que pudiera poner en riesgo su vida anteriormente si prácticamente desde que integró principalmente la autodefensa de la UPOEC en la Costa Chica su zona de influencia se extendió a seis municipios de esa región después llegó a Chilpancingo a puntos de Acapulco y eso le derivó en denuncias de los remanentes que quedaban aquí de los rojos de los ardillos y también de los rusos y el cártel independiente de Acapulco eso derivó también en que se le asignaran medidas cautelares sin embargo al momento en que fue agredido no contaba ni con escolta ni con el vehículo blindado que de acuerdo con información que se ha confirmado en las últimas horas pues estaba canalizado un taller para su reparación por esa razón pues no tenía este vehículo y se encontraba en condiciones pues de alta vulnerabilidad pues estaba más que vigilado obviamente estaba puesto a disposición pues para que lo mataran Rogelio Agustín muchísimas gracias por tu reporte estaremos al pendiente de esto que ocurre allá en el estado Buenas tardes Gracias Buenas tardes El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Chihuahua Mario Garza dio a conocer que determinaron desistir del juicio de amparo que interpusieron en contra de la Secretaría de Educación Pública y la distribución de los libros de texto gratuitos destacó que esta decisión se tomó porque la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no tenía voluntad para restablecer las clases en el nivel básico y a través de la entrega de dádivas como alimentos y artículos de limpieza en la zona sur de Nuevo León el cártel del noreste busca hacerse de una base social y ganar adeptos entre los habitantes de los municipios más pobres de esa región del país vamos directamente con Jorge Villagómez quien tiene todos los detalles Jorge buenas tardes ¿Qué tal Mariano? Buenas tardes te saludo desde la redacción del reporte índigo en Monterrey así es se trata de una nueva modalidad entre comillas utilizada por el crimen organizado a Nuevo León para hacerse con el apoyo de ciertas comodidades en la entidad se trata de despensas esas de las que ya estamos más que acostumbrados a hablar durante periodos electorales y que son usadas ya por miembros de cárteles para presentarse ante la población como si fuesen candidatos a algún puesto de elección popular apenas el pasado 13 de octubre se decomisaron en el municipio de Anáhuac alrededor de 500 de estas despensas que además de tener en su interior artículos de canasta básica como harina tortillas frijoles y etcétera también algunos artículos de limpieza personal en su exterior tenían las siglas que identifican al cárcel del noreste que opera aquí en la región como decíamos este tipo de estrategias que son inéditas en la historia del estado parecen un intento de mostrar quizá un rostro más social ante la población ganándose su confianza y con esto pues lograr que no se le denuncie ante las autoridades algo que ya planteaba incluso el propio titular de seguridad pública de Nuevo León Gerardo Palacios Pámanes y bueno por si quedaba alguna duda Mariano dos días después de este decomiso del que te platico de fuerza civil la sede de la policía municipal de Anáhuac fue atacada a balazos y viendo de gravedad a tres elementos de la corporación ante esta situación se han alzado ya varias voces desde las que destaca la del diputado de Morena Waldo Fernández quien ha señalado que este tipo de episodios se evidencian tanto una descomposición social como las carencias que sufren quienes viven en estas periferias del estado a quienes no se les destina suficientes programas sociales y que de alguna forma pues tienen que suplir esta falta de recursos de cualquier forma posible incluyendo este entre comillas entendimiento con el crimen organizado Fernández también hizo un llamado a poner especial atención al fenómeno conocido como la neocultura especialmente poner atención a lo que consumen niños y jóvenes para evitar que pues esta familiarización se siga aprovechada por grupos delictivos para obtener ventaja ante la población Mariano Jorge y el estado de derecho no como está interviniendo las autoridades porque esto de crecer obviamente pues bueno por parte de la población quien defienda la población así sea un cártel así sea un elemento un grupo del crimen organizado pues entonces lo van a regularizar y lo van a ver normal y entonces el estado de derecho ¿dónde queda la ausencia por parte de las autoridades? ¿no? así es bueno esto es una historia que pues tristemente no es nueva para México ciertamente para Nuevo León tampoco estos vacíos legales vacíos de seguridad que se aprovechan por personas dedicadas al crimen organizado que bueno intentan hacerse con el control de la población de esta forma Mariano pues bueno este asunto es preocupante grave para esa zona del país Jorge muchísimas gracias por tu reporte buenas tardes gracias Mariano sigamos al también gracias a mi compañero Jorge Villagómez desde Monterrey quien nos presenta esta información te platico que la tormenta tropical Norma toma fuerza y se espera que se convierta en huracán categoría 1 esto lo informa el servicio meteorológico nacional Norma se localiza al suroeste del puerto de Manzanillo en Colima y al suroeste también de Punta Santelmo Michoacán presenta vientos sostenidos con rachas la tormenta tropical podría ocasionar lluvias muy fuertes en Jalisco Colima Michoacán y también en Guerrero y en una jornada de diálogo entre autoridades federales y estatales junto con representantes comunitarios de la frontera Corozal y Nueva Palestina en la zona lacandona de Ocozingo en Chiapas se acordó liberar a 8 policías que están retenidos como parte de estos compromisos los 8 policías retenidos en la agencia municipal de frontera Corozal serán liberados sin reservas complementando así la resolución con la restitución de bienes y equipamiento pertenecientes a la policía estatal y Eduardo N presunto responsable del ataque a dos estudiantes de secundaria en Aucalpan estuvo vinculado ya a proceso esto lo informa la Fiscalía General de Justicia del Estado de México autoridades indicaron que se encontraron pruebas suficientes para vincular al presunto autor con el asesinato de Ivonne de 13 años y las heridas infligidas a su compañera Jessica de 14 el presunto feminicida fue aprendido en Tijuana hace unos días y una jueza condenó a 25 años de cárcel a Jesús Alexis Álvarez Ortiz por la desaparición de Mónica Citlali Díaz Reséndiz maestra de inglés de Catepec en el Estado de México Jesús era expareja de la víctima y principal sospechoso en este caso la joven fue encontrada muerta el pasado 9 de noviembre del 2022 del año pasado en la carretera México Cuernavaca muy cerca del poblado de Parrés en Tlalpan todavía falta que se le impute al sujeto el delito de feminicidio Álvarez Ortiz fue detenido el 12 de noviembre de 2022 en el municipio de Catepec un cobarde ataque en el que un sujeto golpea a un abuelito fue grabado por aficionados que disfrutaban de un partido de fútbol amateur en una cancha ubicada en San Luis Potosí pero vieron esto y lo empezaron a grabar en esta grabación de apenas 9 segundos se observa como un sujeto golpea el rostro de un adulto mayor que en las gradas del espacio deportivo pues se encontraba celebrando el gol del equipo que apoya de acuerdo con medios locales la razón del cobarde ataque fue que el abuelito celebró un gol del equipo al que apoya lo que hizo enfurecer al sujeto de la gorra roja testigos señalaron que el agresor es el padre de uno de los jugadores que intervenía en el partido de fútbol tras el ataque el adulto mayor huyó del lugar pues sí desgraciadamente este tipo de situaciones los deportes pues generan este tipo de pues vaya se encienden los ánimos pero ya llegar a esto pues es claramente una agresión vamos a las calles de la ciudad de méxico con mi compañero juan manuel padilla para que nos dé su primer reporte de esta tarde juan manuel de los fideicomisos que hemos venido dando cuenta días anteriores el día de ayer fue un día muy caótico el día de hoy no fue tanto sin embargo estos trabajadores tomaron las sedes que se ubican aquí en la ciudad de méxico la que está en bucadeli la que está en san lázaro la que está en la avenida de los insurgentes la que está en periférico y la avenida de las flores que por momentos estuvieron realizando cortes a la circulación cortes intermitentes que a decir de ellos van a continuar no quitan el dedo del reglón van a seguir con las protestas dicen que por lo menos hasta el viernes estarán realizando este tipo de movilizaciones diariamente cada uno de los trabajadores en su sede estarán realizando este tipo de movilizaciones así que se espera por lo que resta de esta semana muy complicado por estas movilizaciones por parte de estos trabajadores del poder judicial de la federación que reitero continúan realizando movilizaciones y así será hasta el próximo viernes Mariano completamente de acuerdo Juan Manuel porque a pesar de que el día de hoy no estuvo tan caótico como el martes y el lunes ahora que se sabe que ya los diputados extinguieron por votación mayoritaria 13 de los 14 fideicomisos y la minuta se turna al senado pues algo puede pasar y por supuesto que estaremos al pendiente porque estos trabajadores seguirán manifestándose de esta manera o lo harán de proporciones mayores Juanma seguimos al pendiente y regresamos contigo más adelante gracias 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 hacemos nuestra pausa comercial aquí en conexión índigo pero tenemos más noticias al regresar conexión índigo con Mariano Riva Palacio Mariano Riva Palacio información de tu localidad de México y del mundo la información cobra vida al mediodía soy Daniel Diturbide y esto es índigo noticias al punto un espacio radiofónico con lo más importante de la información de México y el mundo en el que viajamos juntos platicamos de deportes cuidamos tu salud y tu dinero y además te damos un buen plan para el fin de semana todo en voz de los expertos de lunes a viernes a las 12 las noticias son al punto con Daniel Diturbide y Viviana Leal índigo noticias al punto tu guía informativa por las redes de reporte índigo y locura FM amigos nos invitamos a informarse sin influenciarse en índigo noticias 2.1 nos puedes escuchar por radio o también por las redes sociales a través de streaming y si tú eres de los que les gusta informarse pero también entretenerse este es tu programa si las noticias no son como tan fáciles para ti vente con nosotros porque aquí también te vas a divertir aquí nos vemos 8 de la mañana bueno de la madrugada de la mañana Carlos todos los días índigo noticias de los años de los años 70 por lo regular nos corrían de nuestras casas nos corrían de nuestras casas a los 11, 12, 13 años a través de nuestras plataformas digitales México carece de políticas públicas y programas para atender a las niñas a los niños y adolescentes que han perdido a sus madres a causa de los feminicidios vamos a hacer conexión con Luis Herrera para conocer más detalles de esto Luis bienvenido ¿cómo estás? buenas tardes sí en efecto en efecto lo que publicamos es que es que bueno de acuerdo con las pocas estimaciones que ha hecho en esta materia el gobierno federal se puede informar que cada año la violencia feminicida deja en orfandad aproximadamente a 800 menores en el país Mariano fíjate que consultamos a varias instancias nacionales a través de los mecanismos de transparencia para ver a ver cuál tenía registros al respecto consultamos por ejemplo al BIF nacional al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sin embargo lo que vimos es que solamente el Instituto Nacional de las Mujeres ha realizado dos sondeos en esta materia realizó uno en 2019 en el cual encontró que en el país habían quedado en orfandad 796 menores por feminicidios y después realizó un nuevo sondeo con datos del 2021 y encontró que en 2021 la cifra fue de 859 menores fíjate que consultamos también a una a un especialista en temas de género que es Candelaria Ochoa Ábalos quien además fue titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres la CONAVIL de Gobernación y ella nos comenta lo que tú ya destacabas que en efecto al país le hace falta todavía una política pública y alcances nacionales para atender a esta población lo cual a su parecer es importante porque nos hacía ver lo siguiente nos comentaba que además de que estos menores pierden evidentemente a su madre por fallece su madre pero nos comenta que como en muchos casos el agresor termina por ser la pareja es decir el padre pues también terminan perdiendo en muchos casos al padre porque o escapa o termina encarcelado entonces digamos que los menores si quedan en una situación de desamparo relevante y de ahí digamos la pues lo parecería importante que hubiera alguna acción al respecto Mariano Luis por supuesto que han aumentado en los casos de feminicidios está prácticamente documentado por el número de denuncias el grupo de mujeres que denuncian ante las fiscalías porque si llama mucho la atención 2019 796 menores en orfandad a diferencia del 2021 859 y falta conocer el dato de 2022 y lo que va de 2023 sí Mariano de hecho esta es otra cosa que nos comentaba la especialista y de hecho también lo reconoce el mujeres que fíjate que a la fecha a la fecha ninguna ley ningún reglamento ninguna norma establece la obligación de que las autoridades elaboren un registro en esta materia lo que parecería digamos un primer paso pues para visibilizar la problemática entonces el mujeres lo ha hecho un poco digamos por voluntad porque ha querido pero no porque esté obligado entonces el especialista menciona que eso también podrá ser un siguiente paso el que se establezca esa obligación así es y vaya son datos terribles por supuesto este asunto de los feminicidios que trastocan mucho las áreas sensibles y además está muy focalizado no en Luis porque sabemos específicamente sobre todo en qué partes del país sobre todo qué entidades de la República Mexicana está más focalizado este tipo de situación este tipo de asesinato que está catalogado como feminicidio exactamente Mariano fíjate que en el caso particular de los datos que recabó el INMUJERES en 2021 por mencionar algunos ejemplos ahí podríamos mencionar que entre las entidades donde hubo mayor las entidades que le reportaron más menores en orfandad ese año fue Michoacán Ciudad de México Estado de México Chihuahua y Jalisco pero sí como comentas también puede hacerse el análisis por la incidencia pero sí es un problema serio así es por supuesto y los niños pues quedan a disposición de los abuelitos de los familiares en casos específicos yo creo que el DIF interviene no sé son casos muy duros muy difíciles y son cifras reales que se han presentado a través de estas instituciones Luis te agradezco este reporte muchísimas gracias por haber hecho conexión esta tarde con nosotros muchísimas gracias a mi compañero Luis Herrera vamos a la información internacional nuestra sección Latitud porque el presidente de los Estados Unidos Joe Biden afirma apoyo total a Israel para proteger a sus ciudadanos conectamos con mi compañera María Fernanda Muñoz María Fernanda bienvenida buenas tardes hola María buenas tardes pues así es ayer hablábamos sobre la visita de Joe Biden a Israel y pues ya estando allá en medio oriente y en una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu pues como bien lo mencionas el presidente de Estados Unidos reisiró su firme apoyo a Israel aseguró que proporcionará al gobierno israelí lo que necesite para proteger a sus ciudadanos y entre otras cosas el presidente y el primer ministro discutieron los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes tomados por Hamas incluidos ciudadanos estadounidenses y pues Mariano también hablaron Joe Biden y Netanyahu sobre facilitar la presión de la ayuda humanitaria a los ciudadanos en Gaza por supuesto que Joe Biden no se quedó solo con el apoyo a los israelí sino también a la población palestina que como tú sabes perfecto también ha salido perjudicada por esta situación de violencia en Medio Oriente y pues en una noche la Casa Blanca Estados Unidos proporcionará 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para el pueblo palestino en Gaza y Jordania y pues esta financiación ayudará a más de un millón de personas desplazadas y aceptadas por los conflictos con agua potable con alimentos ayuda de tienen y atención médica de acuerdo y cito a la Casa Blanca que los civiles no tienen la culpa y no deberían sufrir por el terrorismo de jamás sin duda Joe Biden está poniendo una cara humanitaria a favor de la población civil ahí en su visita en Medio Oriente Mariano y por otro lado déjame compartirte que organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch pues han exigido al gobierno de España que deje frene la venta de armamento a Israel enviaron una carta a estas organizaciones humanitarias a la Secretaría de Estado de Comercio ahí en España para abrir esta petición que incluso está abierta al resto de los países de la Unión Europea y pues estas organizaciones Mariano se pegaron al artículo 7.1 del reglamento de control de comercio de materia de defensa de España que contempla pues denegar estas autorizaciones de entrega de armamento cuando existan indicios de que puede ser empleado este armamento en acciones que perturben la paz y la seguridad recordemos Mariano que en los últimos 7 años España vendió armamento a Israel entre pues este armamento 7.000 7.000 euros entre bombas torpedos cohetes y misiles esperemos ver cuál será la respuesta por parte del gobierno español que como menciono en unos minutos de Estados Unidos también respeta a la población civil y todos los que han ocasionado entonces se prevé una respuesta positiva por parte del gobierno liderado por Pedro Sánchez pues ojalá ojalá María Fernanda porque sabemos que la compra de armamento pues digamos es uno de los negocios más jugosos que puede tener cualquier país que le pueda vender a otro en este caso específicamente España a Israel veramos que qué tan congruente y qué tan humanitaria es la decisión que tome el gobierno español debido a esta solicitud hecha por Amnistía Internacional María Fernanda muchísimas gracias por hacer conexión esta tarde con nosotros en latitud Mario Mariano gracias hasta mañana gracias hasta mañana te platico rapidísimo que al menos siete aeropuertos de Francia fueron evacuados este miércoles tras recibir amenazas de bomba y detectar objetos sospechosos lo que implicó un retraso en el tráfico aéreo del país que sufre un repunte de este tipo de alertas después de que un profesor muriera la semana pasada tras ser apuñalado Hacemos nuestra siguiente pausa estamos en las redes sociales de Locura FM Capital México Reporte Índigo esto es Conexión Índigo Noticias Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio Mariano Riva Palacio Información de tu localidad de México y del mundo Reporte Índigo Estamos en todas partes En radio Impreso